Vámonos con la buena música Es pinche tensos Las de inbrocha fuera Esas pinches van a la bandera Chac, chac, chac Chac, chac Chac, chac Quien morir en ese hueco La tendría te impioso Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia Royal Colombia, Colombia Colombia, Colombia Royal 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 Que suene, que suene Que suene Ese pericol, un puta No me quede sin tu luchadero Chistillanas y parazoides Colombia, Colombia Para Para La ficha de la Sons Andar para la Sons La ficha de la Sons La ficha de la Sons Para Dale El cruzo Ese ficha cruzo de la Sons Llega la ficha de la Sons Fiesta La fruta La fruta La fruta Fiesta Saludos a México y al Distrito Federal 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 Colombia, 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 Colombia Colombia, 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 Colombia ¡Suscríbete a la chuela! ... ... ... ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Van a pepe que la siempre te ha interesado en los pasajeros! ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Quick McHen! ¡Todo es mi chiquilla! ¡Wantos Tigers! ¡Ves pico en la carrera! ¡V Jess! ¡O著as機會! ¡Ahistos tem mileos! ¡Van a pepe que salva! ¡Venga! 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 Venga, venga. Venga, es aquí. Ya estamos en la banda de la mesa. Es el segundo de las armas. ¡Los Caipones! ¡Esa se le brisa! ¡Vamos a bailar esta cumbia con maripa! ¡Vamos! ¡Vamos a britarle! 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 Este es el rey del aceto, sin ayudantes que votan las canciones, y se dan los vacíos, y que se dan los vacíos, sus popes, y que es un rey del otro, a los chicos de la nación. Gracias por ver el video.